En segundo debate, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 79 votos favorables, aprobó la tarde del martes 13 de agosto la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, convirtiéndose en la 27ª normativa aprobada en el presente periodo legislativo. Esta iniciativa tiene por objeto regular registrar y controlar todas las actividades relacionadas con las armas, en sus diferentes tipos, con la finalidad de fortalecer el orden público y la seguridad del Estado. Con esta normativa, además, el Ecuador formará parte de organismos internacionales en materia de control de sustancias químicas, biológicas, así como municiones y armas de todo tipo, tal como las armas menos letales y eléctricas, sobre las que no existía regulación. El articulado también establece requisitos para la obtención de permisos de uso y tenencia de armas de fuego, como tener 25 años, contar con una certificación psicológica forense y análisis toxicológico avalados por el Ministerio de Salud, certificar destreza en el uso y manejo de armas a través del Ministerio de Defensa, no registrar antecedentes de violencia de género o contra miembros de núcleo familiar, entre otros. Para última hora, Ecuador. Paula Kuhn Paula Kuhn